Amigos, mira, San Juan, para los ignorantes que no saben, es una tradición celta, hombre. Lo que pasa es que cuando llegaban los romanos, ponían un santo católico. Mira ahí un muñeco, así había que colgar alguno hoy día, por brujería, quemarlo vivo. O sea, sí. Amiguitos, vamos a tomar unas sardinitas y la hostia. Pues bueno, ahí. Unas sardinitas. Y ahí, cojando, la raza aria, pueblo celta, gallego. Voy a ver cómo es el rollo ese, de las sardinas. La raza aria, pueblo celta, gallego. ¡Maldito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.